Mientras tanto estamos viendo el combate entre Yvette Young en contra de Candelaria Marte de República Dominicana en contra de Canadá La canadiense trata de acortar la ventaja Lo cierto es que va abajo Va abajo en el marcador 6 por 0 Yvette conecta tremendo con una patada a la cara que al parecer no la marcan Están marcando a la República Dominicana Y sí, sí la marcan 3 puntos para Canadá Uno para República Dominicana Y esto se pone 7 a 3 Cada vez más cerca La canadiense un giro que al parecer sí entra una amonestación Porque la Dominicana se dejó caer Entonces ahora la canadiense está bien Un ton que conecta con la pierna derecha Hace un cambio y después un ton Y está tremendo este combate 7 a 3 se puso bueno este combate Entre la canadiense y la representante de República Dominicana Candelaria Marte Vemos aquí las instrucciones que le está dando su entrenador A la representante de Canadá Yvette Young De ascendencia asiática Pero ella representando A Canadá Le ha funcionado hacer ese cambio Y ser explosiva con los ton Con las patadas girando Y con los giros directos Creo que Esa es la técnica que debe seguir Ante una competidora Que le lleva unos centímetros De estatura como es la Dominicana Candelaria Marte Yvette está haciendo cambios de ritmo Cambios de guardia también Para descontrolar a la Dominicana Trata de entrar directa Cosa que no va a ser sencilla Por el tamaño de las piernas de la Dominicana Debe hacer cambio de guardia Y tratar de hacer lo que había estado haciendo Un giro directo O un ton Muy muy Metido Para que pueda Sumar de dos De tres o de cuatro puntos Generalmente De a uno ya no le van a alcanzar Estamos en el tercer round ya De esta que es la categoría De menos de 49 kilogramos La categoría De Itzelman Carrés La mexicana Que ya está calificada Para Río 2016 7-3 el marcador todavía La canadiense debe de Entrar más exactamente así Eso es lo que le había funcionado Le dice a su entrenador Que le pegó en el casco A mí me parece que no fue así Vamos a ver si lo van a lograr Él le dice que sí Que fueron cuatro puntos Porque le pegó en el casco La juez dice que va a meter a revisión Ese punto No creo que proceda De verdad Yo estaba cerca Lo vi de aquí Y no me parece que le haya Pegado Me parece que La canadiense le faltó Un poquito más de fuerza Para que pudiera Proceder Vamos a ver Qué es lo que sucede Están checando el video Para ver si Conectó Esa patada De giro abierto De ser así Serían cuatro puntos Y entonces Esto se empataría Quedaría Siete por siete El marcador A escasos segundos De que termine Ya el tercer round Seguimos esperando Seguimos esperando A ver qué es Lo que sucede Con Con estas competidoras Y Beth Young En contra de Candelaria Marte No procedió La reclamación De esos cuatro puntos Entonces La canadiense Tiene que irse Con todo al frente Para tratar De revertir Este marcador Adverso De siete puntos A tres En contra De Candelaria La dominicana Viene y Beth Está conectando De buena manera En dos ocasiones Pero no lo suficientemente Fuerte Para que entre al peto Ahí la dominicana Se cubre muy bien Un giro directo Que mantendría La esperanza De la canadiense Nuevamente El giro Eso es lo que debió Haber hecho Desde un principio La canadiense Me parece que Se tardó un ratito Y ahora ya Candelaria La dominicana Lo único que está haciendo Es mantener Esa distancia Larga Que es la que le conviene Al final de cuentas Parece que La competidora El entrenador De la competidora De república Dominicana Va a pedir una revisión Porque considera Que hubo un impacto También a la cara Nueve por tres Candelaria La dominicana Sobre Yvette Young Del equipo De Canadá No importa No importa Que se recuerda Que hay que tocar Ok No veas que se caiga nunca Vamos Vamos Nueve tres continúa No procedió La revisión Por parte del equipo De dominicana Nueve por seis Ahora el marcador Y al parecer Se va a terminar Y la dominicana Se va a quedar Arriba Nueve por siete El marcador Dos puntos más Lo logra Lo consigue Mete un punto Pero al parecer No se va a poder Y gana República Dominicana La canadiense No lo puede creer Al parecer No le pegó Desde mi perspectiva No pegó arriba La canadiense Le faltó un poquito Le faltó apretar Un poco antes En el tercer round Me parece que cerró Perfecto Haciendo lo que le dio Resultado en el segundo Y en el tercero Que era cambiar de guardia Y atacar Por el lado